Para colocar en una sola potencia, primero buscamos estas bases en lo que está por acá con amarillo. Y vemos que el 144 está, ¿verdad? Listo. Entonces, en vez de 144, ponemos como dice, 12 al cuadrado. Así, 12 al cuadrado y arriba el exponente 2 que estaba. Ahora, acá sigue como 12 porque acá también la base está igual. Ahora, siempre los exponentes se multiplican. O sea, va a quedar acá lo mismo, pero por acá 2 por 2, 4. Y ahora, siempre que son bases iguales, se coloca una sola vez el número y se suman los exponentes. 5 más 4, 9. Y listo, ya está en una sola potencia.